Ahora que han pasado algunos años, y otros labios no has cambiado, es amor de tu partida Sabes que no quise hacerte daño, y no sabes que te extraño, y otras cosas de mi vida Que no sabes cuanto te lloré, que morí mil veces cada vez, que pasé con llanto tus heridas Y que pasa que no te olvide, que otra vez te voy a conocer, y quererte más que en la otra vida Porque cuando amo un corazón, no hay paciencia ni razón, no hay verdades escondidas Así son las cosas del amor, no se engaña un corazón, con amor es de mentira Y así fue, que no ves que te olvide, hoy nos vemos otra vez, son las cosas de navidad Ahora que es de nuevo aquí a mi lado, que las aguas se calmaron, y escribimos por tu aparate Quiero que me mires a los ojos, porque tienes mi silencio, tantas cosas que contarte Que morí mil veces cada vez, que pasé con llanto tus heridas Y que sepas que no te olvide, que otra vez te voy a conocer, y quererte Porque cuando amo un corazón, no hay paciencia ni razón, no hay verdades escondidas Así son las cosas del amor, no se engaña un corazón, con amor es de mentira Y así fue, como no te olvide, hoy nos vemos otra vez, son las cosas de navidad Porque cuando amo un corazón, no hay paciencia ni razón, no hay verdad es escondidas Así son las cosas de navidad Así son las cosas del amor, no se engaña un corazón, con verdad es de mentira Y así fue, como no te olvide, hoy nos vemos otra vez, son las cosas de navidad